...de Santa Fe, poblaciones rurales en alerta, según los títulos, escuela número 6080, Guillermo Lemán, invitamos a ambos a que vayan subiendo al escenario. Entonces, reiteramos, trabajos destacados de ciencias sociales nivel primario, desde La Charita a la Mesa de Ruiz y poblaciones rurales en alerta de Santa Fe. Fuerte el aplauso entonces, todos los dos, para los trabajos destacados de ciencias sociales nivel primario. Recordamos entonces que les está regresando la entrega de medallas que tiene la figura de Alberto Maitegui, quien es cordobés y quien fue el creador de la Feria de Ciencias, quien trajo la Feria de Ciencias a la República de Sistema. Bien, llega el momento entonces de que pasemos a los trabajos destacados de formación étnica y ciudadana.